Suiza, 16 de julio de 1897 No, no puedo seguir trabajando. Permanentemente los pensamientos me llevan a ti. Debo escribirte algunas palabras. Queridísimo Leo, tú ahora no estás conmigo y toda mi alma está impregnada de ti. Ella te abraza. Seguramente te parecerá inconcebible, incluso cómico, que te escriba esta carta, ya que vivimos a diez pasos uno del otro. Nos vemos tres veces por día. Por otra parte, solo soy tu mujer. ¿Y para qué tanto romanticismo de ponerse de noche a escribir cartas al marido? ¡Ah, mi adorado! Aunque todo el mundo lo considere cómico, tú no. Por lo menos, lee esta carta con seriedad y con sentimiento, con el mismo sentimiento con que has leído mis cartas en aquel tiempo de Ginebra, cuando aún no era tu esposa. Escribo esta carta con el mismo sentimiento de entonces y de la misma manera mi alma me lleva a ti. Y de igual modo, las lágrimas inundan mis ojos. Seguramente al leer esto has de reírte y pensarás que cualquier niñedad puede conmoverme hasta las lágrimas. Querido Sioncio, ¿sabes por qué te escribo en vez de hablar contigo? Porque ya no sé si puedo hablarte libremente acerca de estas cosas. Me he vuelto sensible y desconfiada como una liebre. El menor gesto de tu parte o una palabra intrascendente me oprime el corazón y me cierra la boca. Solo puedo hablar abiertamente contigo cuando estoy rodeada de una atmósfera cálida y plena de confianza. Y esto suele suceder raras veces entre nosotros. Fíjate, en estos pocos días de soledad y reflexión, fui desbordada por un sentimiento curioso que despertó en mí. Tenía tantas ideas para expresarte, pero tú estabas distraído, alegre y afirmabas que no necesitabas nada físico. O sea, precisamente aquello que me preocupaba a mí en esos momentos. Esto me ha dolido mucho. Pensaste que yo estaba desconforme porque tú te fuiste tan rápidamente. Tal vez no me hubiera decidido escribirte ahora, pero me ha alentado la sensación de que tú, al despedirte, me has demostrado algo del sentimiento de aquel pasado cuyo hálito me sobrecogió. ¡Gracias! ¡Gracias!